Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir el tutorial de esta falda midi con botonera en la parte del frente. Vamos a iniciar haciendo el patrón de nuestro delantero. Vamos a dejar 6 centímetros para el monte o bajante de botones. Vamos a marcar 6 centímetros. Vamos a trazar una línea vertical. Ya teniendo esta primera línea, vamos a escuadrar la segunda línea, que es la línea de cintura. Esta es la línea de cintura. Y ahora vamos a escuadrar la altura de cadera, que en este caso es de 22 centímetros. Ya teniendo la línea de cadera, ahora vamos a marcar el largo de la falda, que en este caso va a ser de 82. Y le vamos a agregar 2 centímetros para el dobladillo. Entonces vamos a marcar 84. Y vamos a escuadrar también esta línea. Vamos ahora a la cadera. Vamos a aplicar cuarta parte de cadera por esta línea. La cadera son 96, la cuarta parte son 24 centímetros. Aplicamos por acá, 24 centímetros. Y por la cintura vamos a aplicar cuarta parte de cintura más 2 para pinza. Cuarta parte de cintura son 18 centímetros y medio, 18.5. Y le vamos a agregar 2 centímetros de pinza. Vamos a unir cintura con cadera, con la regla de cadera. De esta forma. Nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a aplicar esta misma medida que tenemos por acá. O sea, 24 centímetros. Lo vamos a aplicar en el largo. Hasta ahora estamos haciendo un básico. Así es como se debe ver hasta este momento nuestra falda. Ahora vamos a sacar. En la parte de abajo vamos a agregar 5 centímetros. Y vamos a unir desde la cadera. Hasta este punto. Formando una falda. Tipo A. Listo. Agregamos 5 centímetros en esta parte. Ahora vamos a tomar la medida de la cintura con la pinza incluida y vamos a hallar la mitad. Esta misma medida la vamos a ir aplicando. Hacia abajo para trazar una línea. Para escualizar nuestro patrón. Unimos. En la cintura vamos a marcar un centímetro a cada lado de la línea que acabamos de marcar para la pinza. Y de largo a nuestra pinza le vamos a dar 13 centímetros. Y unimos formando nuestra pinza. Y unimos. Hasta este momento ya tenemos nuestra falda base con una pequeña transformación que es los 5 centímetros para que sea una falda tipo A. Aquí en este punto vamos a cerrar la pinza. Vamos a marcarla doblando el papel de esta manera. Por acá por acá por la parte del centro vamos a bajar un centímetro. Y con la pinza cerrada vamos a unir este centímetro que acabamos de bajar con el costado. De esta manera. Con la pinza cerrada. Aquí si queremos le podemos colocar cinta de una vez. En el costado vamos a subir 1.5. Y vamos a llevar este punto hasta esta línea. Ahora lo que procede es recortar nuestro patrón. Aquí en esta parte después de esta línea vamos a marcar 1.5. Y vamos a trazar una línea. Y vamos a trazar una línea. De esta manera. Y voy a doblar por esta línea. Con esta parte doblada vamos a recortar por acá. Y nos debe quedar así. Ahora vamos a abrir desde la parte de abajo hasta donde termina nuestra pinza. Al abrir nuestra pinza miren que la falda se abre y ya tiene la forma deseada. Aquí le podemos pegar un papel para que ya quede nuestro patrón listo. Y aquí en esta parte unimos. Para sacar el posterior nos podemos guiar por este mismo pero vamos a doblar por acá. Por la línea que hicimos inicialmente. Voy a tomar papel y voy a colocarlo aquí al borde del papel y lo vamos a calcar. Bueno, ya lo tengo así. Ahora para el posterior lo que voy a hacer es darle un poquito más de largo acá en esta parte. Entonces voy a marcar 1.5. Y lo voy a llevar hacia el costado. De esta manera. Para darle un poco más de largo en el posterior. Para que no se nos vaya a levantar la falda. Todo lo demás es igual. Retiramos el patrón delantero. Este sería nuestro delantero. Aquí esta parte es el monte de botones. Que doblaríamos un centímetro y luego tres. El posterior lo cortaríamos a doblez de tela. Para la cintura vamos a sacar una vista de 6 centímetros paralelos a la línea de cintura. Lo mismo en el delantero. Lo mismo en el delantero. Esto lo vamos a calcar para tenerlo por aparte. Y aquí ya tenemos nuestros patrones. La vista la saqué a doblez. Y el delantero. Así lo sacamos sencillo y lo cortamos dos veces. Vamos a cortar nuestro patrón y vamos a dejar margen de costura por todos lados. En el costado vamos a dejar dos. En la cintura uno. El ruedo no porque ya le agregamos. Lo mismo en el delantero. Cintura uno y costado dos. El ruedo no. En la parte de la botonera tampoco vamos a agregar porque ya tiene justo lo que necesitamos para armar nuestra botonera. Ahora vamos a pasar a cortar nuestra falda. Aquí tengo esta tela. Es un chaliz rayón. La doblé a la mitad. Y aquí en el borde de la tela vamos a colocar nuestro delantero. Vamos a alfilerar y luego vamos a cortar dejando margen de costura en cintura uno. En el costado dos centímetros. Y bueno, en mi caso yo quise dejar un poquito más de largo. Entonces le agregué un centímetro al largo. Pero todo es de acuerdo al largo deseado. Entonces ya tenemos aquí cortado nuestro delantero. Miren que acá abajo también le dejé margen de costura. Y ahí estuve haciendo un piquetico por donde va a ir doblado la botonera. Acá este pedazo de tela donde me quedó el doblez. O el doblez o lomo de la tela vamos a colocar nuestro patrón posterior. Recuerden que va a doblez de tela. Y recortamos dejando un centímetro de margen de costura en cintura. Dos en el costado. Y en la parte de abajo dejé un centímetro. Listo, ya tenemos el posterior. Ahora vamos a pasar a cortar las vistas. Esta es la delantera que va cortada dos veces. Y luego vamos a cortar el posterior. Que vamos a cortar una vez a doblez de tela. Así como lo estamos viendo en la imagen. No se le olvide compartir, darle like, dejar su comentario. Para seguir subiendo más videos como este. Ya con las vistas ya cortaditas las vamos a entretelar. También vamos a entretelar la botonera. Así como lo vemos acá. Dejamos un centímetro, luego colocamos entretela de tres centímetros para el bajante de botones. Y vamos a planchar para que sea mucho más fácil la confección. Aquí estoy haciendo un piquetito por donde va a ir doblada. Y para colocar la vista vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar hacia el derecho de esta manera. Y luego vamos a acomodar la vista. Antes vamos a pasar la over por la parte de abajo. Aquí todavía no le he pasado la over. Pero la vamos a colocar así. Después que le pasemos la over. Y vamos a coser por la cintura. Aquí estoy acomodando con los fileres. Le repito el proceso. Tomamos esta parte. Aquí hago un piquetito. Y voy a doblar así. Hacia el derecho. Esto para que la vista quede embonada. Aquí estoy colocando alfileres para que sea mucho más fácil. Y luego colocamos la vista. Y vamos a coser por la cintura. Ahorita vamos a pasar a la máquina y vamos a ver este proceso. Listo. Así se deben ver nuestros delanteros preparados ya. Cosemos por acá. Luego vamos con el posterior. Miren. Colocamos el derecho. Y colocamos derecho con derecho con nuestra vista. Y cosemos por acá por la cintura. Ya acá en la máquina. Miren que ya pasé la over. En la parte de abajo. Vamos a coser a un centímetro. A mí me gusta ir quitando los alfileres a medida que voy cosiendo. Para evitar accidentes. Aquí peleando con esta lámpara que se me mueve. Listo. Bueno. Cosemos de esta manera. Aquí corté esta puntita. Y por acá vamos a pasar un pespunte al borde. Para que la vista no se nos voltee hacia el derecho. Ese es un pespunte de carga. Aquí volteamos. Sacamos bien la puntita. Y así es como nos debe quedar. Aquí podemos planchar para que quede más bonito. Listo. Aquí ya la voy a dejar preparada para planchar. Y seguir con el proceso. Continuamos con el otro lado. Cosemos. Cosemos. Sobreponiendo la vista. En la botonera. También pasamos pespunte. Esta falda es muy fácil de realizar. Solo hay que seguir el paso a paso. Sé que para muchas es fácil hacer una falta. Pero para otras personas. Es un poco complejo. Porque no se sabe el paso a paso. Bueno. Aquí continuamos con el pespunte en la botonera. Acomodamos bien la vista. Que quede por dentro de la botonera. Para que quede con un acabado profesional. Un acabado muy prolijo. Y vamos cosiendo al borde. Ya dando terminación a nuestro bajante o botonera. Listo. Vamos a hacer lo mismo también al otro lado. Le invito a que si le gustan mis videos. Compártale. De like. Se suscriba. Y así podemos seguir llegando a más personas. Continuamos con el otro lado. De verdad que esta falda es muy bonita. Está en tendencia. Y es muy cómoda. Y es especial para el verano. O para climas templados. Si la hacemos en una tela como el chalice. También la podemos hacer en rayón. También en crepe. En seda. Satín. Popelina. Incluso la podemos hacer en tela de mezclilla o jean. La podemos hacer en chambray. Bueno. Hay una infinidad de telas en la que se puede hacer esta falda. Dependiendo la tela va a ser la caída. Bueno. Aquí ya terminamos lo que es la parte posterior. La vista. Hicimos el mismo proceso que en nuestro delantero. Aquí vamos a unir el costado. Importante que las costuras casen perfecto. Y vamos a coser a dos centímetros. Cosemos. Y a medida que vamos cosiendo. Vamos dándole acabado con la máquina overlock o fileteadora. Vamos cosiendo. Y acá. Terminamos. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Listo. Aquí estoy revisando que las costuras casen. Ahora vamos a voltear la vista hacia el derecho. Para fijar esta parte. Así. Ya tenemos ahí fijo. El costado cuando volteemos debe quedar de esta manera. Y hacemos lo mismo al otro lado. Giramos hacia el derecho. Acá. Miren que giré hacia abajo. Para que quede volteada hacia el derecho. Perdón. Hacia el delantero. Y cuando desdoble. La pestaña debe quedar hacia atrás. Aquí ya pasé la over en el costado. Vamos a fijar. Por la parte de abajo. Con una costurita. Esto nos va a dar. La ilusión de que tiene pretina. Listo. Ya terminamos esta parte. Y ahora nos queda. Es realizar. El doblez. Doblamos uno. Y uno. En este tipo de faldas que son amplias en la parte de abajo. Es recomendable hacer un dobladillo fino. Que no sea tan ancho. Porque como tiende a quedar curva. Pues se pueden hacer arruguitas. Listo. Aquí terminamos. Y ya lo que queda es colocar ojales y botones. Que ese proceso no lo grabé. Listo. Y ese es el resultado. Este es el resultado de nuestra falda. Así es como queda. Miren. Tiene botonera. Hasta más o menos la altura de la rodilla. Hasta por acá. Y en la parte de abajo le queda una abertura muy bonita. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden apoyarme. Dando like. Compartiendo. Bendiciones. Chau, chau.